Hasta que no gane yo, no se coge el vídeo. Bien, empezamos el vídeo ya sesgados. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una serie de gameplays que vamos a empezar, Guillermo y yo. Yo soy Javi, el de Guillermo, de ahí Guillermo y yo. Hemos decidido hacer gameplays porque, repito, hemos visto que aquí hay nicho de mercado. Y no hay ningún vídeo en YouTube que haya usado el gameplay como estrategia comercial. Creo que a nadie se le ha ocurrido nunca grabar un juego de comentarlo a la vez. Tenemos groupies. Y dinero, porque entre esto y el Starbucks. Entonces, pues sí, hemos dicho, vamos a ser pioneros en nuestro campo, ¿verdad? Estamos usando software que nadie ha usado nunca, ¿vale? Software que nadie ha usado nunca. Bueno, Guillermo intenta matarme de manera patética y harto ineficiente. Te puedo volver a partir la encía, si quieres. Te la parto gratis. Coge la espada, venga. Te has matado solo. O sea, has venido a... ¿Le ha estado a la muerte? Como en... Como en lowlogio. ¿Dónde está la muerte? Le he dado una ventaja estratégica. Estratégica, sí. Lástima que yo ahora tengo el go y tal. No me ha dejado explicar cómo funciona el juego. Bueno, tú voy a ganar y luego explico cómo funciona el juego. ¿Qué te parece? Venga, explícalo tú, explícalo tú, venga. Bueno, se empieza como a muerte, ¿no? Y el primero que gana tiene que ir hacia una dirección. El que llega a esa dirección gana. Efectivamente. Y el otro tiene que impedirlo matándolo. Muy bien, muy bien, sumarizado. ¿Sumarizado? Sí. ¿Sumarizado? Sumarizado. Soy de México, México DF. ¿Qué haces la espartana? Me va a hacer la espartana, vale. A puerta gallola. Lo que es literalmente esperar a alguien a puerta gallola. Vale, pues a ver cómo afronto yo esta situación. Me la he tomado con filosofía. No puedes decir otra cosa que que me la he tomado con filosofía. Bueno, como podréis comprobar en el juego, Guillermo es una rata. Lo que se llama... Pero una rata muy hija de perro. Lo que se llama comúnmente una rata almizclera. ¿Vale? Que es una rata que cuando tiene miedo segrega almizcle. Para los que no hayas estudiado biología, ¿vale? Pero la voltereta frívola te la vas a meter por el orto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Me estoy pillando un rebote. Muere, o sea, muere en varios planos. En este y varios planos. Me cago en la puta. Me vas a ganar a mí en mi compu. Muere. He intentado hacer florituras de la más ridícula. Me va a ganar en mi PS. Pero, tío, o sea... Tiene cheto puesto, o sea... Esto, que no os engañes. Ah, me rompiste la compu. Y te tiro. Y te hago el lío. Oh, 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 que me ha pinchado en la nuca, tío. No tiene ni la decencia de permitirme un juicio, ¿sabes? Bueno, vamos a la historia. Yo tengo que llegar hacia la izquierda y él tiene que llegar hacia la derecha. Y como veis, él se mete detrás de quicios de puerta, ¿sabes? Esa es su forma de jugar. Caballerosos, tío. Tío, al bajo vientre. Lo reconozco yo. Al bajo vientre. Eso sí, un golpe bajo. Final screen. Eso significa que si él pasa, me gana. Y yo tengo que impedirlo. Y por lo que parece, lo he hecho muy bien. Bueno, tengo una last chance que ha sido lamentable. Esto luego lo quitamos con la edición, ¿eh? Sí, eso luego con la edición. Esto luego la edición. ¿Pones el vídeo en espejo? Pongo el vídeo en... Pongo loser. O sea, has ganado, pero pongo loser. ¿Vale? Así como con paint. Y lo pones con un post. Como con paint, efectivamente. Ahora voy a jugar en serio, ¿vale? Ahora voy a dejar de intentar hablar y a jugar en serio. Claro, claro. Venga, ahora hablo yo. Vale. Y te parto el cuello. Hijo de Perkins. Mira, te he cepillado el entrecejo, ¿vale? Oiga, mira. Tú tienes una espada, pero yo tengo el Kung Fu. Oh, qué hijo de puta. Yo tengo el Kung Fu. Y te vuelvo a partir el cuello. No te cansas de que te parta el cuello, ¿verdad? No, no me canso. Te puedo esperar aquí todo el día, mira. La bolsa o la vida. Toma este, que tengo más. Tengo yo el Go. Adiós. ¿Qué estás haciendo? Si uno tiene el Go, el otro no puede seguir corriendo en la dirección opuesta. Tiene que matarlo. De ahí la gracia. De que el juego sea más estratégico de lo que parece. Esto no es estrategia. Esto es más battle. Esto es igual que el ajedrez. Igual. O sea, nivel de complejidad, más o menos el mismo. No te enteras. Por favor, quiero... O sea, luego en edición voy a repetir ese momento, ¿vale? Lo voy a poner en bucle. Me voy a hacer un GIF con eso. Quiero hacer un GIF con eso. Bueno, bueno, que la repite. Todavía la repite. Todavía. Todavía se la marca dos veces. No. Oye, siempre voy a hacer la misma. Tengo que esperar un poquito. Estoy ganando cada palmo de terreno. Sí, esta es la primera guerra mundial. Tierra de nadie. Ah, no. ¿Por qué aparece ahí? Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate. Ah, que te clavan una espada en el ente cerrado. Prepárate. Vamos. Cámonos. Vamos. Dile dicho. No, 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 no. El cuello. El cuello. Pero es que ya no hay caballerosidad en este mundo. Bueno, le he intentado parar la espada así como con la mano. Como un caballero llevado ahí. Como un ninja. No sé si este juego tiene esa función. Bueno, en un gameplay editado antes que hemos borrado, nos hemos dado cuenta de que yo por algún motivo extraño. Bueno, no sé cómo te he matado. Tengo poderes. Mira, soy Neo. O sea, puedo correr. Yo puedo correr por la pared. O sea, espérate. A ver si me sale. No. Ahora no me sale. Pero te he hecho tal lío. Se puede ser gilipollas, pero hay un limito. Bien. A ver. En la siguiente pared voy a hacer un wall run. No. Bueno, voy a volver a hacer un meme. O sea. Dios mío. Eso lo ha hecho a puta. A ver. ¿Me puedes dejar correr por la pared que la gente vea que soy Neo? Y no me lo estoy inventando. Es que... No, tío. Es que aquí no tengo ángulos. Me cago en la puta. Baja, baja. Pero, tío. O sea, te aprovechas. Esto es lamentable. No. Este pincho. A ver. Con mi pincho. Y yo me quieres dejar que... Me cago en la puta. Es que... Oh, me voy a cubrir. Me voy a cubrir. Es que te voy a partir el cuello cuantas veces... Miradlo. ¿Lo veis? Ah, no me lo he inventado. Soy Neo. Y él no. O sea, a mí me da igual perder porque a mí me han elegido para liberar Sion. Te jodes. Te jodes. Te he hecho todo el lío. Y ahora me vuelvo para atrás. Y corro por la pared otra vez. Mira, te vacilo. Te vacilo. Te vacilo. Tiempo. Tiempo bala. Mira, tiempo. ¿Podemos tirarnos aquí? Media hora. Quiero decirte. I have no rush. Muere. Muere. Hijo de puta. Se dice todo. ¡Oh! Había salido ahí como una tortuga... Una tortuga tailandesa. ¡No! No, en serio, Guillermo. ¿Qué hay al fondo de ese pozo? ¿Qué tan fervientemente deseas? Hay un suscriptor. ¡Hay un suscriptor al fondo del pozo! ¿Qué te doy? ¿Eh? ¡Oh! ¡Eso también lo voy a repetir en slow-mo! Eso sí te lo adecuado. No sé cómo lo he hecho. He hecho así como un posición fetal. Aquí te juegas la vida. Bueno. Ya, ya. Bueno. Espérate. ¿Es eso el sonido de la victoria? Mira, mira. Mira las multitudes aplaudiendo. Mira. Como veis, aquí el señor es uno de los mejores ganadores. Sí, no me pico nada. Yo soy súper poco competitivo. No sé. ¿Echamos la revancha o quieres que te...? La revancha y vemos quién es el dios. Venga, venga, revancha. A matar esta ya, ¿eh? Quien gane, gana. Gana todo. O sea, gana... No, pero gana la vida. Gana la vida. A eso me refiero. O sea, quien pierda se cuelga de un ventilador que tenemos ahí y lo hemos comprado del Ikea. Lo tiene que montar. Lo tiene que montar y suicidarse. Porque... Tiene que montar la cuerda. Montar el ventilador, montar la cuerda, poner el ventilador a funcionar y colgarse con una colgata. Se ha bugueado el juego. No quiere que gane. No, tiene que tener colgón. Ah, tenía yo el go. Seré retraso. Pero, 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 pero... Guillermo es que a Guillermo le gusta lamer líquen. Ah, ah, déjame. O sea, le gusta lamer musgo, ¿sabes? De las paredes. Ay, de mí. Sí, hombre. Ah, sí, hombre, dice. Solo para darse la vuelta y encontrar la espada en su entrasejo. Y con tu pecho. A Guillermo le gusta lamer musgo. Algo hemos aprendido hoy. Pero, ¿qué dice usted? Que a Guillermo le gusta lamer el musgo fresco de la pared de un castillo medieval. Toma. Tengo yo el go. Tengo yo el go. Mira. ¿Cómo te he hecho? La trama. ¿Cómo te he hecho la trama de la rama? La cucamoni. Mira, 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 la cucam... Bueno, 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 pinchándome en el bulbo raquidio. Me cago en la puta. Esa es la cucamoni jamaicana. La jamaicana. Don't worry. ¿Quiere? Perdón, ¿me he rido más alta? Me estaba riendo en mi cabeza solo, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira que valiente soy yo. Adiós. ¡Aquil! ¡Adiol! ¡Ven aquí, cobarde! Es que tengo que enviar un mensaje. ¡Papadre, Cowa! Que me cierra a la oficina de correo. No estamos jugando el puesto de Dios del mundo, ¿eh? Esto es que es eso. Esto es a matar. O sea, aquí no hay perdón. ¿Entiendes? Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tiene el go? ¿Qué tiene el go? ¿Qué cabrón? ¿Cómo me la he hecho? Pero es que está jugando con los glitches del juego. No, estoy jugando con tu... Bueno, tenéis que saber que es un conocido e infamado speedrunner que el otro día casi me rompe el Zelda, ¿vale? Es que los speedrunners corremos rápido. No, no, no. O sea, tengo yo el go. O sea, te puedes caer. Puedes caerte tranquilo. Puedes estar ahí un rato. Onda. El otro día... O sea, tiene glitches, ¿vale? O sea... Toma, toma. ¿Cómo he jugado con tu psique? ¿Cómo he jugado con tu psique? ¿Cómo te he hecho creer que tú tenías las de ganar? Y en realidad... Sí, sí. Eso ha sido una trampa. Guillermo ve un pozo y tiene fijación por el pozo. Pero, pero, ¿cómo me puedo hacer la trama? Mira. Bueno, y le vuelvo a hacer la trama. Y ahora, mira. Le pego una patada. Le pego una patada. Está desarmado. Y para que veáis que soy caballeroso, he hecho a correr. ¿Veis? O sea... Para que veáis que tengo honor. Para que veáis que tengo honor y no mato a una persona desarmada, me dedico a ganar. Y ahora le parto el cuello. ¿Eh? Voy a ganar. Me voy a autoimponer un reto. Voy a ganar sin espada. ¿Qué te parece? Ah, no se ha vacilado. Un poco, tío. Si no me puedo permitir ese vacilón aquí. Bueno, sin esa espada, ¿vale? Espera. Espera un segundo. Yo la estaba tirando porque no la quería. Pero tú has puesto ahí la frente. Mira, ¿ves? Es que soy neo, tío. No puedo perder. Adiós. Uh, me hizo la cuca mosa. Le hice, le hice. Le rompí la compu. Uy, uy, sí me sale esa mierda. Le hice. Le rompí la compu. Bueno, yo he dicho que voy a ganar sin espada. No que vaya a impedir que tú ganes sin espada. O sea, ¿vale? Quiero aclarar los términos legales de mi autoimposición contractual, ¿vale? Bueno. Me la hizo. Me la hizo. Me la ha hecho. Así te doy una espada. Oh, re pequeño espirrano. Lo único que tiene que hacer es nada. Bueno. Después de repetir dos veces las mismas maniobras, creo que Guillermo cambiará de táctica. He saltado hacia tu espada. Solo tengo que esperar. Solo tengo que esperar que te caigas al mismo pozo al que llevas cayéndote. Una hora. Una hora. Mira, te voy a dejar con vida. Te voy a dejar con vida para que reflexiones sobre tu derrota. Otra vez. No pasa nada. Tengo un desnivel. Vuelve aquí. Eso bugazo. Detección de colisiones. ¿Eso qué es? Este juego es fantástico. Pero a veces te pega unos glitches. Este juego es demasiado. Mira esas palomas ahí. Haciendo vida. Bueno. He puesto el rey del mundo. Está en juego. No, señores. Vamos a ponerlo en serio. Creo que no hay duda. Quien es el rey del mundo. O sea, te voy a ganar, Guillermo. Estoy jugando con tu mente solamente. Te estoy dejando pensar que vas a ganar. Para que luego la derrota sea más amarga. Bueno. ¿Has visto el bugazo que me he marcado ahí? Estaba... Behind the door. Behind the musgo. Behind the musgo. Deberte lo propio. Bueno, Guillermo... En su línea. Guillermo primero de Alemania y quinto del hueco. ¿Sabes? O sea... Clama posesión de ese hueco en nombre de Guillelandia. Adiós, tío. O sea, lo siento. Pero no tengo tiempo de quedarme a jugar a tus juegos macabros. Bueno. Me iba a arrastrar patéticamente hacia la salida. No ser rastero. Anda. Ven aquí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se la hice! ¿Gano con honor? ¿O gano con deshonor? Gano con honor. Venga. Una pelea a muerte. One last fight. Al sol. Un último duelo al sol. ¿Lo que quieres? Dejarme en la mismísima... Te parto el cuello. Y sí, tío. O sea, si te gano, te gano humillando. Quiero decirte. Bueno. Bien jugado. Bueno. Bueno. Bueno, señores. Gracias por ver. Suscríbanse. Y todas esas cosas. Gracias. Gracias.